¡Suscríbete! Primero, hola Agustín Primer like, claro, ojalá dejar su like Una pregunta, ¿la canción de Rocky League es con copy? ¿Es con copy, Ray? ¿O la puedo dejar? Creo que sí ¿Cómo? ¿Es con copy, Ray? Que está buena la canción Sí, ah, es copy, Ray Hola, Kirzo Ojalá puedan dejar su like, por favor Dale La sacamos, volumen de voz Controlar volumen Chat de voz Ya, a ver ¿Cómo se juega esto? Perfil Crear club Crea grupo de Playing Nation Y el calma Jugar Crea tu propio partido Podríamos jugar una partida personalizada Crea una partida privada Crear Voy a crear la ayuda, está bien Palón, rueda Como esto, balón, sexto Balón, rueda En este Dos versus dos Dale, yo lo invito De inmediato Solamente unirse Ajuste del equipo Nada, ninguno Ajuste mutador Duración del partido Cinco minutos Sí, cinco minutos No, el que hace cinco goles El que hace cinco goles Prórroga Dale Spider-lunch Hola, ojalá puedan dejar su like Por favor Y compartir Dale, yo los invito Voy a unirme al azul No al naranja Y cómo invito Ah, no, puedo invitar A ver, cómo se hace esto Así se aprende Pues ya Partida personalizada El máximo son cuatro Claro Hola tío, ¿te acordas de mí? Soy Joel Tengo algo que no quiero ser Spam Nacho, donde dice contraseña Tienes que poner una Ya voy a colocar una contraseña No, pues espero que se unan ustedes nomás Solamente el grupo Ah, no, mejor con contraseña Claro Contraseña Dos versus dos Nombre Tío 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 Nacho ¿Se llama? Contraseña Contraseña va a ser Eh Contraseña va a ser 10 10 10 Por nuestros suscriptores 10 10 La contraseña Los tres primeros en unirse juegan, ¿vale? 10 10 La contraseña La contraseña es 10 10 Y se llama Tío Nacho La contraseña es 10 10 Y se llama Tío Nacho O sea, le sale en amigo, ¿no? Me imagino Llame uno Dale Contraseña 10 10 Listo Viendo el partido Agus Y listo Nacho Después Podemos jugar Junto a Rocklist Claro Tiene que ser Suscriptor Y dejar tu like Con mayúsculas La T de tío Y la N de Nacho Tío Nacho Y la contraseña 10 10 10 10 Más fácil Por 1 0 1 0 1 0 1 0 Nombre Tío Nacho Claro Así Tío Nacho Así Y contraseña 1 10 1 0 1 0 Dale Está Agustín Ramiro Dale Falta Uno ¿Quién Será? Contra Exacto 1 0 1 0 Nombre Tío Nacho Claro Tío Nacho Yo voy al naranjo Apúrense O si no vamos un partido En desventaja Dale Daré Dale Me uní al naranjo Yo ¿Cómo se salta con X? Dale Ahí creo el grupo ya O sea Voy a colocar Admitir la voz ¿Cómo se juega esto? A ver Vamos Vamos Gustavo Vamos Ramiro Vas a perder No ¿Qué hice? Me di vuelta Vamos 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 Claro Timoteo Buenísima Nacho Qué buena Defensa Sácala No No fue gol Vamos Gustavo Vamos Vamos Y dónde está la pelota No Gol Gol de Agustín Agustín se va bloqueado del canal De por vida Presiona el triángulo para fijar la pelota Sí 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 Gracias Gracias Oh Agustín Como esa bolsa Me la ganó Buenísima Vamos 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 Ah que soy tonto Pasé de largo Vamos 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 Pero Eduardo ¿Por qué me chocas? Hola de ramiro círculo para turbo dale kill su gracias ahora no sé nacho que esos yo soy 347 en qué cosa perdona eduardo no pasa nada de sombró 3-0 what the fuck me están goleando no sé no he jugado nunca vamos vamos hasta el final hasta el final vamos 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 4-0 aló aló se escucha ahora active el modo de audio y del grupo y no funciona 5-0 que hacen los 5 primeros goles gana vamos nacho vamos nacho dale no yo este estudio no agustín no me hizo un autogol golazo golazo hola tío nacho hola fernanda golazo de agustín 5-0 jejeje dale vamos a hacer nuevamente una partida privada después me puedo unir claro timoteo esperen miren yo puse esto eeeh ajustes chat de chat de voz solo equipo y no podía hablar claro que puede jugar los me cambio el wifi jeje vamos a hacer privada ya del en tren yo intenté hablar un que raro dale voy a colocar se puede dar a de quien va a jugar claro claro pero quien va a entrar a jugar nacho puedes crear grupo de play mejor si eso voy a hacer calma primero que nada quien confirma que va a jugar no voy a crear un grupo si no van a jugar nadie pues eduardo agustín dale quien más dale un ancha mi partida eeeh 3 vs 3 mmm dale 3 vs 3 está ajuste de equipo no nada 10 minutos 10 minutos listo nombre y contraseña claro tío nacho se llama y 10-10 tío milen tío nacho y 10-10 listo unanse hola bro me recuerda soy claro que sí listo la misma los cinco primeros juegan hola nacho hola jayron y estoy creando el grupo de audio ya entren va a estar en público ay pero me equivoqué ahí no se cree el grupo de audio esperen esperen dale que bueno que volviste si quien esta en mi equipo gustavo y ramiro versus agustín quien es ese? prudente héroe ah prudente héroe quien es prudente héroe vamos 2-0 perdiendo ya soy yo ah dale timoteo que bueno ah Agustín es re bueno adicto ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace incómodo jugar solo Así o sin hablar ¿Quién más va a entrar? Tim Joaquín, claro, él estaba esperando de antes ¿Aló? Chá, tremendo alto No se escucha, ¿no? Dale, voy a crear el grupo con ¿Quién está aquí? Agustín Y... Les gustamos, dale Dale Agustín y Gustavo Hola, macho, hola Hola, hola Dale, tú eres Para invitarte Faltas tú Yo soy Tim Joaquín Tim Joaquín Ahí te invite Hola, ¿me escucha? Sí, ¿se escucha? Dale, ahora tengo Tengo que colocar jugar, ¿no? Ay, Necho, ¿me mandes otra vez? Dale Ahí te mandé Ahí está Sí, porque yo tengo el auto pequeño No, pero tú también te lo pones a mí Ah, sí Yo tengo uno de este auto que no sé cómo es Que el uno que es Uno con la bandera de Argentina ¿Y Eduardo no habla? Hola, ¿me escucha? Sí Hola Yo soy... El estado soy yo, Eduardo Sí, ¿me escucha? Ah, y ahí sí, sí Yo soy el del auto rojo con a María Ya, ¿ahora qué tengo que tocar? Jugar, saltar al campo, ¿no? Eh, a ver, esperame que van a hacerlo Yo solo sí Yo sirvo de arquero y de delantero Ya, somos cuatro, ¿no? Ah, cierto que faltan los otros No voy a invitarlos primero, ¿no? Falta Timoteo Ah, puya Dale, únanse Va a ser lo mismo de siempre, ¿ya? Eh, la de Nayo y 10-10 Listo, crear ¿Alguien que sea de Argentina? Él Agustín Tú eres de Argentina, ¿no? No, soy de Argentina, Agustín Ah, igual que yo Arriba España Digo Argentina, digo Argentina Claro Eh, ¿quién quiere ser de mi equipo? Eh, vayamos al equipo azul ¿Qué pasa si toco automático? Eh, no sé si quieren, no toco Eh, ponen un equipo en la cara Bueno, Nacho, ponete al azul Me tocó azul Sí, ponlo Nacho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, ya somos seis Dale Buenísimo Ahora sí ganamos Gol Ya, ya Todos los que están aquí hablando Uno no es de mi equipo, ¿no? Yo soy de tu equipo, Nacho ¿Y? ¿Tres contra tres? Sí, ¿y Eduardo? Ay, no, no sé Ya pedí Sí, tú eres de Naranjo Ah, tú eres del otro Yo soy con Agustín Y con Ramiro Y con el... Y conmigo Claro Sí, tres contra tres Puse Ah, cuatro contra cuatro Ah, cuatro contra cuatro No, es tres contra tres Yo puse tres contra tres No, eso es un hack ¿Cómo van a ser cuatro? A ver, uno, dos, tres Oye, sí, somos... Somos tres y tres, ¿po? Son cuatro Oh, cierto Somos cuatro Jeje Y puse tres contra tres Gool Vamos, Ramiro Buen gol Se murió el juego Algo, un error Puse ¿Alguien tiene Fortnite? ¿Hm? Claro, nosotros somos cuatro No, nosotros somos cuatro Y esos son tres Azul cuatro Y naranjo tres Alta esta Claro Yo soy del otro equipo Y yo soy del naranjo Claro, pero nosotros somos Ramiro Agustín Y... Y Q No, si yo puse automático Yo me puse automático No me escogí No, si yo puse automático No, si yo puse automático No, si yo puse automático Buena, buena, buena Ah, si es Gol Qué triste Gol de prudente ¿Quién es el arquero? Yo atajando Yo soy buena Yo me quedo al arco Yo me voy a quedar al arco ¿Seguro? Sí Juego mal arco Si quieres cambiar Avisa, Nacho No, si jugando en campo No hago nada Así que mejor juego en el arco ¡Gol! Gol, 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 gol Nacho me gustaría jugar Pero no tengo Rocket League Pero me lo voy a descargar Ya vi que es gratis Sí, eso vi ¿Cómo eso del club? ¿Cómo sería? ¿Por qué el cumpleaños? Sí, estuve Los cumplí Antes tenía 17 Nacho ¡Claro! ¡Yo, yo, yo! ¡Bien, arquero! ¡Bien, bien, bien! ¿Vieron? Sí, gol, gol ¡No! Nacho ¿Vieron lo que hice? Me quedo al arco nomás Yo sé Nacho ¿Sí? Yo en un momento O sea, tri Que algo te había pasado Que no subías stream Que te hayan robado ¡Eh, cochino! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Me vino a pegar! ¡Bedón roja, bedón! ¡Mata al portero! ¡Ya no queda portero! ¡Todo! ¡Hola, Javier Vázquez! ¿Cómo estás? ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Vidal! ¡Gol de Vidal! ¡Gol de Vidal! Yo soy Luis Suárez Yo soy bravo Vamos, vamos Vamos, Ramiro ¡Tú ya! Dale, Agustín Bien, Agustín ¡Québralo! Me pica la muela ¡Arre! Dale, dale ¡Oh, se llevaron a Fernanda! ¡Agustín, no! ¡Agustín, cabezazo! ¡Ojo, que prudente juega! ¡Yo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Me gané 50! ¡Ay, casi! ¡Se va, se va, se va! ¡Ojo, que se viene prudente! ¡Se viene prudente por la derecha! ¡Balón alto! ¡Dale, Joaquín! ¡Nacho! ¡Sí, Javier, dime! ¡Ojalá puedan dejar su like, por favor! ¡Y compartir! ¡Yo ya dejé like, Nacho! ¡Vamos ganando 3-1! ¡Buenísimas gracias! ¡Gracias! Yo fui el número 5 Pero justo me había pasado rojo Y no fue mi chico ¡Pégale! ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Es eso! ¡Saca! ¡Bien! ¡Ya! ¡Esto es mío, miren! ¡Ah, no! ¡Está Eduardo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol de Ángel Romero! ¡Gol de Ángel Romero! ¡Gol de Ángel Romero! ¡Oh, buena! ¡Gol de Ángel Romero! Antes no podía ver tus videos ¡No! ¿Por qué no hacía? ¡Qué bueno! ¡Estoy en una situación complicada! ¡No se me rompió el celular! ¡Y ahora está el mío! ¡No quiso llevar mi celular! ¡Pero yo me salía! ¡Entonces no se me rompió el celular! ¡Oh, claro! ¡No! ¡No se me rompió el celular! ¿Por qué no tenía Wi-Fi? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Quién es el que me chocó? Agustín me vino a chocar ¡Ay, ya! Me hice mal Agustín está dándose vuelta aquí ¡Qué raro! ¿Quién choca? Nacho, tarjeta roja para uno que me chocó ¡Saca! ¡No! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Era mía! No dije yo, pero era mía ¡Mira, mira! ¡Era mía, sí! Iba a sacarla yo Y la otra cabeceó ¡Sí, es verdad! ¡No es serio eso! Pero bueno, yo juego Pero vamos ganando por lo menos Sí, vamos ganando Vamos a remontar el equipo Vamos a ganar equipo Eh, había uno que me vino directo a golpear Bueno, total Total, yo juego para divertirme Claro, igual es la primera vez que juego esto ¿Y que la camioneta esa pegaba fuerte? Este, lo que pasa es que cuando yo te pegué Seguí tarde al directo del FIFA porque lo que pasa es que había puesto otra cuenta y aquí iba a haber una otra persona y no quería que estuviera en la historia de mi cuenta y entonces se quedaron en esa cuenta y como en mi otra cuenta yo te expliqué así ¿Has ido? ¿Esto de? ¿De por qué fui a jugar play? Y ahí salía que después estás haciendo recorrer Hacia abajito Junior Urquieta Nacho vas a hacer Fortnite No, hoy no Anda tú, anda tú, Jueki Salimos No, yo que con Eduardo Centro, centro, centro Ocupa más espacio Nacho, le robaron la cuenta a alguien No Gol, miren ese gol Tres minutos y vamos ganando Por uno Vamos equipo Vamos equipo Dale, dale, da un gol Es que Yo Nacho le pusiste 10 minutos de cada tiempo Entonces van a ser 20 minutos cada partido ¿En serio? ¿Era 10 y 10? Sí Bueno, no importa Si, pero vamos Vamos Sí, pero igual Yo creo que no es como lo único que van a jugar contigo Porque no hay tanta persona Claro No No Ah, no es que hay algunas que están pero no tienen en el juego Claro Nayo Dime Juan Saca Agustín Bien Agustín Buen defensa Como a mí me chocaban, yo las voy a chicar Y chico Dale, dale y que saca la Nacho, ¿cuándo vas a activar lo de las donaciones y todo? No puedo ¿Cómo? Sale que a las 4, a las 4 mil horas ¿Cuándo vas a hacer? A ver a las 4 mil ¿Quién Nacho? No sé por qué siempre se presenta algún inconveniente ¡Oh! ¿Y cómo la sacó el...? No, pero ¿por qué se tuvo que meter a alguien? No te preocupes ¿Te interesó la cuenta de Fortnite? No, porque ni juego, no me gustó el Fortnite tampoco A mí me encanta el Fortnite A mí no No te vi Fue balón Yo me gasté en el Fortnite y madre Ojo, mira, vienen, vienen Ataca el balón ¡Mira gol! ¡Métela! ¡No! ¡No! Feña, te vas a ir bloqueada Para arruinar mi primer gol ¡No! El empate, mira el empate, el empate ¡No! 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 Es buen jugador Y la met... ¡Ese es bueno el... ¡El... ¡El... ¡Timoteo es bueno! ¡Buen gol! Sí ¡Prudente! ¡Él es prudente! ¡Él es prudente! ¡Timoteo es prudente! Dale Agustín Dale Agustín ¡Sí, por! ¡Sí, por! Me gusta el forma ¡Ah! Pon asustos Saca bien, Agustín ¡Te fuiste! ¡Joaquí! ¡Te fuiste, Joaquí! ¿Cómo? ¡Ay! No pude ver por el humo la pelota ¿Puedo jugar después? ¡Claro que puedes jugar! Los primeros en unirse juegan ¡Ay! Me la tocaron a la pelota No, estoy entretenido Si en la vida real juego al arco Así que aquí igual ¿Te jugaste a jugar en la vida real? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quedo un minuto! ¡Mira! ¡Se viene! ¡Se viene, bravo! ¡No! ¡Ay! Si salgo al arco hacen el gol Así que vuelvo mejor al arco ¡No! ¡Joaquí! ¡Joaquí! ¡No! ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no me gusta salir del arco? Salí del arco hicieron el... Y prudente lo hizo desde allá Que hacía arco arco Ya Agustín Agustín por favor puedes... ¿Puedes hacer un gol Agustín? ¡Gol! 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 ¡Esto se merece un rap! ¡Oh yeah! ¡Fui a la casa de tu abuela y voy a hacer que a tu abuela se le caiga una muela! ¡Oh yeah! ¡No se que tengo otro gol! ¡Me voy al arco! ¡Me voy al arco! ¡Me voy al arco! ¡Me voy al arco! ¡Todo al arco! ¡Todos al arco! ¡Defender! ¡Jejeje! ¿Cómo hacemos los goles? ¡No! ¡No! ¡Palo! ¡Sácala! ¡No! ¡Bien! ¡Mira gol! ¡Se fueron los tres! ¡Se fueron los tres! ¡Se fueron los tres! ¡Ramiro pégale! ¡Círculo! ¡Gol! 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 ¡Jejeje! ¡Sí! ¡A mi abuela se le cae una muela! ¡Sí! ¡Casi no hicieron el gol allí! ¡Socopalo! ¡Buen cabezazo! ¡Como Nico González! ¿Viste? ¡Cabeciaste así! El ganador es del torneo 0 ¡Vamos! ¡Que esto se gana! ¡Es mi primer día! ¡Tres arquero! ¡Tres arquero aquí por favor! ¡10 segundos! ¡Nasho son cuatro contra tres! ¡Sí sabemos! ¡Pero es un juego! ¡No vas a... ¡Urgirte por eso! ¡Es un juego! ¡Los juegos son para divertirse! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero todavía queda el otro tiempo! ¡No! ¡Ya ganamos! ¡Chuuuuuu! ¡Si! ¡No! ¡Yo lo puse! ¡Salía 10 minutos! ¡O máximo de goles! ¡Pongan listo! ¡Pongan listo por favor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Alguien abandonó! ¡Hola Nacho! ¡Falto solamente yo! ¡Si! ¡Falto solamente yo! ¡Si! ¡Falto solamente yo! ¡No! ¡No! ¡Me tocó naranja! ¡No importa! ¡Yo voy a ser bravo! ¡Y como tú eres argentino! ¡No me vas a hacer goles! ¡Arriba España! ¡Está comprobado! ¡Está comprobado! ¡Científicamente! ¡Está comprobado científicamente! ¡Ey! ¡Pero me insultaste! ¡No! ¡No! ¡No me insultaste! ¡No! No se peleen, no se peleen, es un juego ¿El del Barcelona o el de Argentina? ¡No! No se peleen, porfa No estamos peleando, solo bromeamos Sí Porque hasta ellos... ¡Yo, yo! Pasé de largo Pucha, yo no calculo bien, vuelvo al arco, vuelvo al arco ¡Vuelve, vuelve! Tú eres bravo y yo soy Johnny Herrera, su asistente Bien Pero somos duarqueros para que no sea tan disparejo ¡Tú! ¡Buenos años! ¡Me diste tú! Es que yo soy de este lado y yo soy del lado izquierdo ¡Ey! ¡Alguien me explotó! ¡Qué chingón, buen chavarra! ¡Gol! ¡Uh! ¡Cómo la sacó Eduardo! ¡Mira, se fue Nacho! Pero que yo juego así como que fuera FIFA de verdad En cambio esto es como más de locura así ¡Uh! ¡Paro! Sí, es que está moviéndome yo y choquea todo ¡Vamos! ¡Dale prudente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dos contra dos! ¡Ah, no! ¡Va otro! ¡Tú, Eduardo! ¡Por favor! ¡Viene Eduardo! ¡Viene Eduardo! ¡Ay! ¡Me la ganó Juáky! ¡Justo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡No! ¡Me equivoqué de arco! ¡Mira mío! ¡Es mío! ¡Prudente! ¡No! ¡Prudente! ¡No vi arquero! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Saca! ¡Prudente! ¡Volví Eduardo! ¡Eso es roja! ¡Ey! ¡Son los dos! ¡Ah, no! ¡Tres! ¡Bien! ¡Las ha cobrado! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Y iba de largo si me pilló la pelota ahí de casualidad! ¡Vamos a gol! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Buen cruce! ¡Y vuelvo en disparo por lo menos! ¡No! ¡Es que salga gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de todos los guerreros! ¡Gol! ¡Ey! ¡Perdón! ¡Me importa! ¡Fue sin querer! ¡Fernando! ¡Está largo conmigo! ¡Prudente! ¡No sé de dónde es! ¡Timoteo! ¡¿De dónde eres! Soy bueno para cabecear, eso sí Para faltar todos ¿Cómo sería eso de equipo, de crear un equipo? ¿Jugaríamos nosotros en nuestro equipo versus otro equipo de otra parte, no? ¿Sería algo así? ¿Como jugar clubes pro? No, pero es como jugar clubes pro Creo que podría haber una más referencia que sería Es como jugar battle royale en forma en solamente que es así con la pelota Ah, Timoteo argentino Podríamos hacer un 4 Bien, un 4 versus 4 porque hay una persona más que quiere jugar Y seríamos 4-4 Pero es que yo no inicio Sí No, porque yo no ponga listo se inicia por la otra persona Porque anteriormente Agustín estaba jugando solo antes Y yo la había iniciado No, sácala No, Ramiro Bien, Eduardo Es que me van chocando por atrás Gol Gol Gol, 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 gol A mí me venían chocando de atrás también Alguien tiene que quedarse en el arco No, 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 necesito ir al arco Por correr Ay, perdón No te vi Estoy con la cámara de ver al A la pelota Que es un problema Oye, que estoy de arquero Entonces, por eso Ay, buen arco No, yo no me rindo hasta el final Nacho Sí ¿Y tú en cuando empezaste YouTube? ¿En YouTube? Sí Tengo el canal del de 2018 Pero no lo ocupaba mucho No lo ocupaba Recién empecé este año Nuevamente Mira, mira, mira Esa promoción Joder, a ver yo Soy hacker Bien, bien, bien La contra, la contra Vamos, Agustos Un pro Buen cruz Oh Eh, planche esa, Agustín Fue de frente Saca, saca Alguien tiene que volverse así al arco Es que el problema Es que el problema es que tus compañeros no te escuchen a ti vos, Joaquí Porque los que estamos hablando aquí son todo el equipo azul Al menos Agustín es de tu equipo, pero Él no va a ir al arco Ah, o sea, el agua es de mi equipo? Sí Uy, pasé rozando tu carro Tuya Bien 3-0 No Esperen, voy a salirme para que hagamos el 4 vs 4 Pero es que igual, porque va a estar muy diferente Pero voy a colocarlo de 5 minutos solamente esta vez Eh, itflex Itflex Ahí está Ahí dejo el partido Privadas Crear un grupo 4 vs 4 Y... Nombre y contraseña Sin hacer ruido molesto, por favor Ok, ok, ok Y... El tiempo, ¿no? 5 minutos solamente What? Ay, mi cojo Dale Crear partida Tío Nacho 10-10 Para los que quieran entrar Itflex ¿Tú qué querías jugar? A la concha Me caí todo Perdón por el insulto, pero me re asusté Pero me asusté con algo Está bien, ojalá sea el último Ahí voy, ma Espera Entré el coco Acá, maí, está detrás de mi puerta Automático Atrás de mi puerta Freddy, pon La contraseña es 10-10 Tío Nacho Y la contraseña es 10-10 Se inicia automático esto Se inicia automático esto Somos dos contra... Contra tres Somos dos Te quebré, te quebré Ay, ay, ay Necesito... ¿Qué? ¿Por qué se salió? ¿Quién se salió? Bueno, terminemos... Usted se salió del partido Ah, no, es que era para cambiarme al otro equipo Ahora estamos... Ahora somos cuatro contra dos Y que no eran cuatro contra dos recién Pero es que entró... Entró uno más al equipo de Agustín Justo cuando yo me cambié Que no había entrado Y Flex, ahí entró, ¿vieron? Ahora somos uno, dos, tres Tres contra... Cuatro ¡Gol! Freddy, estaba viendo a los jugadores Y me hicieron el gol ¡Gol! 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 ¿Puedo jugar? ¡Claro que sí, pues! Si ya estás jugando, Freddy ¿O no? ¡Sí, ahí estás! ¡Vamos! ¡Tú! Ahora somos dos Ah, no, somos tres ¡Tú! Ay, ya Uy, perdón por chocarlo Se que quería retroceder ¡Eh, Nacho! Yo juego esta última partida Pero sigo en el chat del grupo Pero me voy a comer Está bien Está bien Eh, Nacho ¿Yo ahora puedo abandonar O sea, el grupo de Rocket Pero no el de chat de Vox? De Vox? Eh... No, pero me refiero... No, porque si no vas a jugar Para que tenerte en el grupo de audio Va a ser muy enredoso Es que me tengo que ir a comer rápido Y quiero seguir jugando con Vox A ver... No, soy el Mateo Pero que no te voy a comer Y después... Claro, come tranquilo Come tranquilo Después vuelve Si no vamos a irnos yo creo Quizás Ok, entonces ¿como tranquilo? Si Ok No creo que nos vaya Maul Y si, claro Y si por alguna razón no estamos aquí Vamos a ir directo otro día Mañana Ok Entra por Freddy Gol de Fernanda Gol, 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 gol La contraseña es 1010 Freddy La contraseña es 1010 Freddy Elita Gus Vos tenes Fortnite Te puedo agregar un Fortnite Ok ¿Quién tiene plus de ustedes? Eh, no No, yo no Pero acá... Ah ¿Y tú, Agustín? Ah, no, pregunto Pa' jugar fija 20 Oh Y el nombre Y el nombre Tío Nayo La T mayúscula Y la N de Nayo también Termino esta partidita Y me voy a comer ¿Quién me pegó? Que cochino Ah, ya Nombre Tío Nayo Y contraseña 1010 No, uno la movió justo Claro No, no es verdad Fui yo Perdón Perdón No, tranqui Ojalá Ramiro Vamos perdiendo 3-1 Pero... ¿Por qué yo no le asunto a la pelota? Agustín Ay, se me dio vuelta el coche ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Ahí entró Mateito ¡Qué golazo! Una asistencia de Mateo Uy, voy a 100 de pin ¡Gol! ¡Ah, vos nuestro! ¡Ah, no, vos! Jejeje Me equivoqué de arco Es que como me vi de naranjo Y vi el arco naranjo Dije, ay, hay que notar 85 topeca Voy a comer hamburguesas Está bien Ay, el coche no se me da cuenta Me ataqué Me está ahí tope ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Esto es un desastre No, ya están goleando Están ganando 6-1 Era el único partido que íbamos a ganar Y nos seguimos conmigo ¡Centro, centro, centro! ¡Ay, no llego! ¡Es imposible! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Gira el ángulo ese! Soy capaz que me compre el FIFA 21 ¡Ah, buenísimo! ¡Soy malísimo! ¿Para esto yo? Y el PlayStation Plus ¡Ueeeeee! ¿Nasho? ¿Alguna vez te metiste plata en algún juego? O sea, dinero en algún juego No, nunca ¡Se va, Nacho! ¡Se va, Nacho! ¡Se va, Nacho! ¡Solo contra el arco! ¡Se va, Nacho! ¿Pero por qué? ¡No puedo ayuntarle a la pelota nunca! ¡Sáquale! ¡Sáquale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Contra, contra! ¡Centro, centro! ¡Me metí al arco! ¡No! ¡No fue gol! ¡Bien! ¡Esto es como una victoria! ¡Como una victoria eso que no haya entrado! Que esa pelota no haya entrado ¡Una victoria! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Me tengo que ir! ¡Perdón! ¡Ah, dale! Nacho, después te... O sea, vuelvo a hablar por el chat del grupo ¡Dale! ¡Salte del juego nomás! ¡Normal! ¡Y después vuelves! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya puso Agustín listo! ¡Fernando igual! ¡Eh! ¿Cómo me puede salir del grupo? ¡Itflex igual puso listo! ¡Yo me salí! ¡Bueno! ¡Me muteo! ¡Mateo igual puso listo! ¡Prudente igual! ¡Ya puso listo! ¡Ya puso listo! ¡Ya puso listo! ¡Somos seis! ¿Qué? ¡Yo había abandonado sin querer! ¡O sea, pensé que íbamos a abandonar! ¡No! ¡No! ¡Pero igual creo que me he metido! ¡Creo! ¡No sé! ¡Automático! ¡Me tocó equipo! ¡Naranja! ¡No! ¡No! ¡No me voy a meter más de naranja! ¡Pero lo malo es que hay! ¡Pero solamente hay tres contra cuatro! ¡No! ¡Tres contra tres! ¡No! ¡Tres contra cuatro! ¡Miren! ¡Su equipo tiene! ¡Ah! ¡Prudente! ¡No lo había visto prudente! ¡Tanto jugar esto me dieron ganas jugar GTA 5 Online! ¡No sé por qué! ¡Por los carros también será! ¡Sí! Porque me acordé de un juego El que te bota del... Como de una plataforma en el cielo No sé si han jugado esa Ese es de GTA No sabía que era que Tienes que ir A llevarse a una mesa Que va bajando No, ese no es Es que tienes que ir a un círculo Antes que se acabe el tiempo O explotas Es de equipos Claro Y lo que es una fuera de círculo Claro, es súper entretenido Es lo único que me gusta De los minijuegos De todos es lo único que me gusta Es genial Se llama Remix Algo así Sería bastante Si tuviera... Eh... Call of Duty para jugar Por... Entre todos serían acá Call of Duty para jugar Ah, no lo tengo Solo tengo descargado el mod de... Warfare Algo así Igual sería genial Igual sería genial Que tuviésemos todo aquí Un lucha libre Para jugar todo en una misma ¿Lucha libre? ¿Se puede jugar online? Yo antes jugaba Cuando no hacía video Vamos... Vamos ganando 1-0 Vamos ganando 1-0 ¿Quién está el arco conmigo? Fernanda, bien Fernanda Súper cuidadosa Súper cuidadosa Súper cuidadosa ¿No la habías sacado? Sí Yo... El que lo saqué Pero el rebote Y de nuevo le dio la pena Y ya se quedó Hola Hitflex ¿Qué tal? ¿Y él quién es? ¿Hitflex? Ah, pero lo bueno que parece papá Mañana haremos directo de FIFA 21 Tarantán No sé si hacer un modo carrera O hacer un modo ultimate team Ahí donde juegas online Y haces tu plantilla Ese estoy... ¡Uy! Tremendo salto El que hizo él Y no hacía directo porque No tenías el que hizo, ¿no? ¿Verdad? Sí Ahora tampoco tengo Pero me los prestó mi hermano Tiene dos Y me dejó los dos acá Están los tres azul ahí Y ganó el naranjo Era uno naranjo De que venía de atrás Gana tu pues Gracias Javier Tú no juegas Javier Ojalá pueden dejar su like Y compartido Un equipo Podrías hacer un equipo Podrías hacer un equipo Y nos invitas a... A los clubes Que ahí es el equipo ¿Cómo es de un equipo? O sea, un club ¿Y cómo sabes? Porque... Ahí salía que... El... Mateito tenía... Venía de... Club LM Es al lado de su nombre ¿Y lo de club? ¿Cuánto se puede jugar? ¿De cuánto se puede jugar? Eh... Si no me equivoco son infinitos Creo Pero... Pero... ¿Club contra club? No... Si no que club se refiere Como crear un equipo En tipo, ¿no? Es para... Jugar así Solamente que como que... Aparece al lado de su nombre Es como un team Que está... Está en un clan Algo así ¿Pero se separa por equipo El mismo grupo al jugar? No... No se puede jugar Si... No se puede jugar Es como tener tu equipo En un grupo de whatsapp ¿Ya? Si, por algo así Un grupo de whatsapp Si, para mandar mensajes Y... Y llamo ¡Ah! ¿No es para jugar entonces? No... Es como... Ah... Es como para... En vez de molestar Dame tu número Ah... Dame tu equipo Es como un equipo Que... O sea... Igual se ve bacán Cuando participas en un torneo Y así... Como que... Juegas con ese equipo Ah... Ay... 3-0 Como Uruguay Colombia 4 Ah... No puedo... Es que... Gana Nacho Tú puedes sac Yo no he hecho nadie Vamos ganando 4-0 Me he quedado en el arco Todo el rato Sería bacana hacer algo No... Pero no... Sería como hacer un torneo Sería como hacer un torneo Un mini torneo De... No... 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 Eso de superpoderes no me gustan Me gustan los juegos más reales No soy así como... Gol... 5-0 ¿Me invitas al grupo, please? Timoteo... Claro... Timoteo es prudente Me gustan los juegos más reales Ah... Pero estamos hablando por grupos de... 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 ¿Cierto? Si... Público Público Búsquenme a mí y únanse solamente. Dale, Fernanda puso listo, Agustín puso listo, Eduardo puso listo, Itflex. ¿70? Ahora me subí a 80. Falto solamente yo, siempre yo tengo que ser el último para confirmar. Dale, hola Máximo Sama, Máximo Sama, me agregas Nick Máximo Sama, solo agrego a suscriptores y cuando te suscribas y dejar su like es lo único, ser suscriptor y dejar tu like. No me dejes unirme, ¿me invitas? Claro. No, me puso, no, me puso Tomás, yo quería ir con el tío. Me gusta de bruto. No, pero ahora, mi carro, yo me juego de contra cuatro. A mí me gusta jugar más o menos de a menos, porque aquí son más... ¿Entretenido? A ver, aquí estoy invitando a... ¿Cómo se llama el amigo? Es tan raro su nombre. Mateo Duarte y... Mateo está jugando, ¿no? Mateito, claro, ahí lo invité. Creo que es el Mateo Duarte, ¿no? No me haya equivocado. Mateito. ¡No, golazo! Ahí entraron. ¿Nancho? Sí. Ahí está el tío. ¿Tú eres? Sí, Mateito, sí. ¿Alguien tiene mucho eco? ¿Podría bajarlo un poco, por favor? Sí, por favor. Nacho, si te preguntas por qué juego tan bien o algo, es porque tipo juego en 2019. Soy nivel 400 y pico. Vaya, ¿y qué está el juego de 2019? Sí. Ah, no lo sabía. Pico de arma. Eh, me viene a golpear Itflex. Oh, golazo, ¿vieron? Chocó en el travesaño y después en el palo. Sí. Esos árboles, ponerle, no sé, llámame la pelota por el aire. Por la pared. Claro. En caso, el gol va al arco. Bien. Exacto. Prudente es bueno. Timmy. Timmy, Timmy. Decime la pregunta. Decime, Timmy. Oh, me hizo un autogol. No, saquenla. Uh, bien, la saqué. Dale. Nacho, si querés que te dé algún consejo o algo, no sé. No, 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 gracias. Y total, yo jugué esto por jugar solamente. Porque a mi sub le gusta, no porque a mí me apasiona o algo así. A mí me gusta el FIFA solamente. Nacho, déjalo. No. Uh, por poquito. No, por culpa mía. No sé, es un gol hace como un minuto y medio. Amigo, somos 20 monos por una pelota. Claro. Se me hace como que somos muchos. Eeeh, hitflex. Cochino. Vino desde el otro arco a golpearme. ¿Te explotó? Sí. ¿Te invito? O sea, no, no. Eh, ¿quién te explotó? Hitflex. Ah, es 117. Uh. Hitflex, a mí me empujó al arco. No alcanza a sacar al... Bueno. 3 a 2. Empata a 3. Ah, ¿hace cuánto jugás vos? Desde hoy. Yo desde hoy. Sí. Sí. Sí, le pagamos igual de fuerte y se quedó aquí en la venaia. Son buenos, en definitiva. No, sáquenla. Bien. Ahí está. Gol, 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 gol. Gol. Hay que hacer tiempo. Vamos todo el equipo naranjo al arco a defendernos. Dale. Hey, Nacho, Nacho, ¿se puede decir casita time? ¿Cómo? Casita time. ¿Por qué así? Sí. ¿Por qué casita time? Casita time. Dale, prudente. Uno más y lo definimos. 30. Gol. Ahí está. Vamos. Vamos. Vamos a hacer más, tío. Ahí está. Ahora sí. Casita time. No, la tensión. Brome, boys. Nos vemos. Después, dale, Ramiro. Vinieron los dos a golpearme. Eso es roja y... sanción. ¿Está? Tío, Nacho, me tengo que ir a dormir. Dale, Fernanda. Buenas noches. No, Ramiro perdió la conexión. Yo creo que aguanto uno o dos partidos más y acabamos el directo. Yo creo que aguanto dos partidos más y acabamos el directo. No, Ramiro. No, no, no. Sí, 15, 20. Dale. Sí, ya cansó un poquito. Nacho, ¿me invitas a ese grupo de Rockets? Está lleno, los cuatro Ah, bueno No sé, ¿quién está? A ver, está Igual se puede unir uno más A ese grupo de Rockets Agustín, Gustavo y Tien Joaquí Ah, Tien Joaquí tiene que salirse ¿Y cómo se saca Tien Joaquí? No se puede Sí, sí, tío, ¿cómo expulsar? Sí Vas a Zulu, tocas X en Zulu Y te va a ascender al líder, expulsar Ver perfil Y no sé qué más Ah, ya, ya ¿Y cuál es el logo de él? A ver No sé, no entiendo esta cosa ya De hablar por el juego Ahí, ¿tú vas? Ahí está Hice un grupo de hablar por el juego, ¿no? No, no, no No entiendo yo de esto Si yo juego es mi primera vez jugando esto A ver, disputa partidos No clasificatorios en línea Disputa partidos clasificatorios en línea Nacho, invítame Crea o únete a torneos Mejora tus habilidades Disputa partidos de los modos extras en línea Crea tu propio partido o únete a otros Espera Nacho, ¿me invitas? Al tiro Para jugar, dices tú Nacho Nacho, ¿me invitas? Al tiro Nacho, estoy esperando que me invites ¿De qué sirve? Si no estamos jugando en este momento Estamos en el menú ¿Cómo sería el torneo? Bueno, Nacho, no jueguen todavía Voy al baño rápido y ven ¿Cómo sería eso del torneo? Mira, tenés que ir a jugar No, sí sé, pero ¿cómo jugaríamos el torneo? Mira, pone jugar torneo Sí, sé Personalizado Vas a personalizado Pones crear torneo Y ahí te va a aparecer Para crearlo Personalizado Inicio Inicio 1055 Nombre Igual Tío Nacho Sí, yo lo saqué ¿Qué nombre? Tío Nacho Sí ¿Y cómo sería? Todos juntos separados Juntos Tamaño de emparejamiento 8, 16, 32 Y dos como eso Volvimos y invítame Nacho, invítame por favor Sí, sería 3 contra 3 Nacho, invítame por favor Sí, tranquilo Ok Público Voy a colocarlo en público ¿Nombre? No, espera, espera Invítame ¿Y cómo sería eso que dice? ¿Tamaño de emparejamiento? Sí Nacho ¿Cuántos somos los que vamos a jugar? Creo que son 4, ¿no? ¿O 3 vs 3? No, si no tengo nada aún Estoy en partido privada 3 vs 3 Pero va a cambiar el estadio Baloncesto ¿Hay un minuto? Espera, si yo no invito a nadie Tienen que unirse ustedes Esperen ¿Y si no podemos unirnos? Está empurrido Aún no lo hago Balón, rueda Champion field Este está bonito Claro, sí Yo estoy diciendo la partida recién Ya, está Nombre y contraseña Listo Ahí está Está en partida privada 3 vs 3 Partida privada Con contraseña Tío Nacho 1010 Tío Nacho nombre Y 1010 Contra C Ya vine Hola Y el chat murió No, partido normal Vamos a ver si quedan 14 minutos Se venció tu conexión al juego ¿What? No me dejó entrar a mí No, me... Sí, me sacó a mí Sí Vamos a hacer otra Tío Nacho nombre Y contraseña 1010 Creando Claro O 1010 Está creándose Listo Automático Y me tocó azul Octavo Inflex Agustín Crudente Falta uno Ahí está Mateito Ahí está Mateito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hizo uno a mi equipo? ¿Se salió uno? Se salió Mateito Ahí está Mateito 3 vs 3 Listo 3 vs 3 Ahí está No Mateito Pase Bueno Mateito Prudente Bueno ¿Y qué? ¿Qué le hizo? ¿Quién está haciendo esos ruidos para expulsarlo? ¿Quién hizo esos ruidos? ¿Quién hizo esos ruidos? No hizo bosta Con arquero Así que Mejor nos jugamos Pasó entre medio Los dos Entre yo Y el amigo Gustavo Mira Eso al lado mío Yo dije Ah Eduardo Capaz la saque Y después vi Ah Y voy a saltar Y no sirvió de nada Que saltase Ay Casi Como los demás La yuntan al balón Siempre Yo no puedo No Perdón Listo Acabamos el directo ¿Ya? Ay Ay ¿Quién fue el que habló así? ¿Quién era? Jota Fue prudente Es prudente Ah Mateo Es Mateo Listo Vamos a hacer esto mejor así Ya lo que está en el chat Disputa partido No competitivo Disputa partido Clasificatorio en línea Jugadores en línea Jugadores en línea Arena Bauta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una A ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eduardo Fabián Hola Dale, yo creo que el directo queda hasta acá Ya, porque cuando pasan cosas así Nada de segunda oportunidad y cosas así Nada de eso, dale ¿Quién se quedó para hacer la despedida? Estaba planeando hacer un GTA Pero no, ya no Quizás mañana, ah no, pues mañana no puedo Durante el día, en la tarde hago de FIFA 21 Dale, ¿Quién se quedó para despedirnos? Eduardo Fabián Dale, adiós, nos despedimos Neoshens Adiós Neoshens Adiós Eduardo Adiós Agustín, nos vemos Nacho Cuídate, tú igual Agustín Buenas noches Nacho Buenas noches, nos vemos mañana Si Dios quiere y si seguimos vivos Timoteo nos vemos Si hacemos directo mañana de FIFA 21 Pero no sé de qué hacer Sí, sí, me di cuenta Si hacer En modo carrera Con FIFA 21 O hacer un Ultimate Team Ahí creando la plantilla, creo Ultimate Team sería entretenido Aunque ahí sí se pasa mucha rabia Pero eso va a ser entretenido Hasta la próxima Claro, nos despedimos con nuestro automóvil Se despide Tu tío Nacho No, pero ¿Qué podríamos hacer mañana? Modo carrera FIFA 21 No sé, no me parece muy entretenido Ah, podríamos hacer una Copa Libertadores Claro, una Libertadores Una Libertadores y la última en Tindale Nos despedimos Se despide Tu tío Nacho Gamer 18 Hasta la próxima